Previously in Post ¿Dónde escondiste el video de orientación, Walter? Bienvenido al video de orientación número uno de Farsa Producciones. Mi nombre es Samuel Saez y soy miembro de la comisión directiva de la empresa. Luego de años de búsqueda y mucho dinero invertido, mi familia logró encontrar tres lugares muy particulares en nuestro planeta, donde el tiempo y el espacio concluyen de una manera particular. Las historias cualidades del espacio donde usted está parado fueron esenciales para el desarrollo de la iniciativa Farsa Producciones. Un emprendimiento para la administración del destino que intenta garantizar un mejor futuro para la humanidad. Su labor es muy importante, ya que sus actos de hoy van a repercutir en el futuro. Para asegurar la continuidad de nuestra iniciativa, hemos cerrado y acondicionado nuestra oficina con un dispositivo que la mantendrá funcionando durante el mismo día continuamente. Su buen uso depende de ustedes. En la oficina hay dos islas de reproducción que deberán ser utilizadas por dos editores, quienes deberán ser personas de buen corazón y bien intencionadas. Cada 108 minutos, nuestros editores recibirán un envío proveniente de la estación número 2, la cual denominamos producción. Este envío consiste en una serie de imágenes que representan a los eventos que ocurrirán en el futuro. Es crucial que los editores hagan su tarea de buen ánimo, ya que el destino depende de su bondad innata. Pero cuidado, nuestros estudios han demostrado algo. El destino de la humanidad no puede ser cambiado bajo ninguna circunstancia de manera consciente. Si esto llegara a ocurrir, podría aceptarse una paradoja de espacio temporal que destruiría nuestro sistema solar. Es muy, muy importante que esta grabación nunca sea vista por nuestros editores. Mi nombre es Hernán Saez y este fue el video de orientación número 1 en falsas producciones. En el próximo capítulo de Post... Gente de la Comisión Directiva, mi nombre es Walter Corrace. Y a partir de las 7 horas de hoy, la estación de Postproducción es protresa. Queda bajo mi total contra.